Habla a continuación la señora Zulemita Menem. A ver, ¿la podemos escuchar? Esto está pasando ahora, Winokur, ¿cómo te va? Es el primer acto oficial que Milei hace desde que asumió en Casa de Gobierno. Primer acto oficial es la inauguración del busto de Carlos Saúl Menem, expresidente de la Nación. Estoy muy contenta de hablar ante un presidente, solo lo hacía delante de mi papá, así que voy a intentar hacerlo. Bueno, buenos días, señor presidente, señor exvicepresidente de papá, tío, señora Karina Milei, y a todos y a cada uno de los presentes que de alguna manera formaron parte de su vida, de nuestras vidas. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete en este acto en una fecha con tan importante significado, 35 años después del triunfo de mi padre. Como hija de Carlos Saúl Menem, me siento muy honrada de estar aquí, después de haberlo acompañado durante su ejercicio a la presidencia, desde mi infancia hasta su último latir. Esto me permite decirles que conocí profundamente a mi padre en su faz política y asegurarles que él llevó a cabo su tarea con enorme dedicación y orgullo. Fue un hombre con un gran carisma, de una cordialidad reconocida, con un notable espíritu transformador y una capacidad de trabajo incansable. Gran firmeza en la toma de decisiones y de una claridad y visión que le daban fuerza a sus convicciones. Papá fue un caballero de la política. Estas son algunas de las razones de mi orgullo y lo recordaré siempre con eterna admiración. Con posterioridad a que mi padre dejara el ejercicio de la presidencia, su nombre fue sometido por muchos a expresiones descarnadas y hasta injuriosas, a las que él nunca contestó. Por eso digo que aprendí también y mucho de sus silencios. Sin embargo, aquellos que pusieron sus mayores esmeros en humillarlos no pueden negar la transformación que vivió nuestro país, la modernización y la inclusión en el mundo durante su gobierno, que desde aquel momento no se han repetido. Cuando le pedí al señor presidente que se emplace en esta galería el busto de mi padre, le expresé a mi entender que no se trataba de una cuestión de carácter particular, sino del derecho del pueblo argentino de tener debidamente acreditada su historia y valorada sus instituciones. En este hall de honor se concentra una parte de nuestra historia. Hombres que con orientaciones diferentes y en situaciones diversas ejercieron la presidencia de la Nación. Es por esto que le agradezco sinceramente, señor presidente, y le deseo como ciudadana todo el éxito que su dedicación y su tarea merecen. Por la memoria de mi padre, el presidente Carlos Saúl Menden, cerebro su inclusión en esta galería. Muchas gracias en nombre de mi madre, de mis hijos y de toda mi familia aquí presente. Gracias. Bueno, se da ese abrazo entre el presidente Javier Milei y Zulemita Menem. Por atrás se ven obviamente caras conocidas, por ejemplo Ramón Hernández, el histórico secretario privado de Menem. Por ahí Karina Milei, Manuel Adorni. Por atrás Eduardo Amadeo. Está Guillermo Franco. No sé si hablará el presidente o no. Por supuesto Martín Menem. ¿Le suma al gobierno esto? ¿Le sirve al gobierno asociarse a aquella imagen tan polémica de Carlos Menem? ¿Le sirve o no le sirve? El gobierno está planteando una refundación de la República. Y en esa refundación tiene que encontrar sus propios próceres. El hombre que fue demonizado durante mucho tiempo por las privatizaciones, por la crisis económica, etc. Ahora es visto como un héroe porque bajó la inflación. Guido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Buen mediodía? ¿Le sirve asociarse a una imagen que económicamente fue próspera en un momento con la convertibilidad, pero que después trajo unas consecuencias claras y concretas a lo que fue la crisis del 2001? Bueno, lo que pasa es que Menem tuvo la suerte, si se quiere, de que no le explotase la bomba durante su mandato. En el 2001 claramente tuvo su responsabilidad, pero no nos olvidemos que 2003, la elección que termina gobernando Kirchner, el ganador de esa primera vuelta también fue Menem. Entonces, y murió siendo senador, entonces la herencia de Menem, es cierto, sabemos la responsabilidad que tuvo, pero hay toda una parte de la población, y como decía recién Pablo, que lo que recuerda es de la hiperinflación alfonsinista o de la hiperinflación del propio Menem, a la convertibilidad, a la paz cambiaria y a un problema que hoy le molesta tanto a los argentinos y nos duele tanto a nuestros bolsillos, reivindicar a quien de alguna manera lo solucionó. Bien, ¿Wino? En el 99 cuando se fue Menem, yo tenía 18 años, 16 años, la mayor parte de la gente que hoy vota no lo vio a Menem, de verdad, como población adulta. Un pibe que vos le decís, ¿sabés qué? Acá tengo un presidente, vos tenés un 300% de inflación, acá tengo un presidente que la dejó en cero, y la argentina crecía. Ah, pero había desocupación. Inflación cero, y la argentina crecía. Pero, a ver Pablo, atado a un sistema económico que fue como una burbuja, lo de la convertibilidad terminó muy mal. ¿Vos creés que la gente... ¿Cuánta inflación había con Menem? Ah, está bien, bueno. ¿Cuánta había? ¿Quién vota a mi ley? Pero, ¿quién vota a mi ley? Vamos a una cosa, mirá. ¿Quién vota a mi ley? Déjame que estoy con Leo Godoy en vivo, con Daniel Rosato, porque estaban los industriales. Déjame que le pregunto a los industriales qué piensan... Está bien, pero vos le vas a preguntar, pero obvio, pero vos le preguntes al industriales. ¿Y a quién le querés que le pregunte? Al que votó a mi ley. Pregúntale al que votó a mi ley. Pero no estoy a ver, al que votó a mi ley. Pero, ¿le ley qué quiere, ganar las elecciones o quiere perderla? Leo Godoy en vivo, Leo, te escucho, dale. Sí, ahí estamos. Ahí viene, ahí viene Daniel. Sí, vamos a subir a la vereda aquí del Congreso, el lugar donde han elegido para llevar adelante este pedido. Más que una protesta, es un pedido. Leo, pregúntale, pregúntale, contale que a pantalla partida estamos con un homenaje que se está haciendo en la Casa Rosada, reponiendo el busto de Mene. Pregúntale a Rosato qué piensa la convertibilidad y el Mene mismo. Bueno, Daniel, bueno, gracias por este momento. Mirá, a ver, en este momento que vamos a charlar con vos acerca del estado de las pymes, se está inaugurando un homenaje a Carlos Mene. ¿Qué pensás vos de la convertibilidad, de lo que sucedió en los 90? Bueno, en los 90 la convertibilidad nos llevó a la destrucción de la industria nacional en ese momento. Hemos perdido miles de empresas pymes, hemos tenido 25% de desempleo, hemos tenido libre comercio, como estamos teniendo ahora, donde eso significó el cierre de miles de empresas. Y creo que lo que estamos viviendo hoy es una foto, en cierta forma, del pasado. En un momento donde las pymes, claramente lo hemos dicho el senador Mayanz, no podemos competir. Tenemos insumos difundidos de 12 atreveses más caros que el exterior. Tenemos un costo en la energía que está por encima de un 50% más caro que el nivel internacional. Tenemos impuestos, un 30% más de impuestos de lo que se paga en el exterior. Y todo eso nos deja en forma de no competitividad. No podemos ser competitivos. Y encima de esto, conociendo la situación, le dijimos, no solamente el gobierno, los legisladores saben de lo que estamos viviendo las pymes, nos abren las importaciones de forma indiscriminada, y eso va a significar los miles de contenedores que están viniendo sobre agua a la Argentina, cuando lleguen al país toda esa cantidad de mercados de productos terminados, va a significar el cierre de miles de fábricas. Nosotros estamos hablando, hemos dicho, el sector textil va a perder 30.000 puestos de trabajo a corto plazo. El sector de bienes fabricantes y bienes de capital. Las condiciones que está dando este proyecto, el RIGI, que está por salir, realmente es alarmante. Eso significa contribuir a la destrucción de nuestra industria nacional pyme, alejarnos en forma vulnerable ante inversiones, inversores que van a poder importar con aracel cero, con derecho cero, libre disponibilidad de dólares. Y eso va a significar un derrame, pero no hacia adentro. El derrame, para muchos que dice que va a ser el derrame, nosotros le aseguramos, las pymes industriales, como ya lo hemos hecho en enero, de que íbamos a perder fuente de empleo, estamos perdiendo hoy más de una pyme por día. Están cerrando por culpa de esta situación que estamos viviendo. Daniel, te pido que te pongan los auriculares, y mientras te pregunto una frase que se repite, es el tema de la competencia. Porque dicen, bueno, habilitamos lo que en realidad habilitamos con el RIGI, con todo esto, y con las posibilidades que compitan. ¿Qué respuestas tenés antes? Para competir nosotros necesitamos que el Congreso de la Nación saque leyes, un régimen de promoción industrial que contemple las herramientas necesarias que necesitamos las pymes para ser competitivos. No podemos seguir teniendo costos de insumos difundidos en la Argentina que valen de dos a tres veces más caros que en el exterior. Entonces, vos me decís que somos caros, yo te digo, dame costos para poder producir, y que podamos no solamente abastecer el mercado interno con mejores precios del exterior, sino también que podamos exportar. Hemos perdido 580 pymes industriales manufactureras exportadoras. Tenemos, con respecto a hace 20 años atrás, tenemos la misma cantidad de pymes, 50.000 pymes, tenemos industriales manufactureras y 600.000 pymes a nivel nacional. Quiere decir, no crecimos nada en pymes. Algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Y los legisladores, que siempre hablan de las pymes, que realmente hagan algo en serio. Nosotros necesitamos estar protegidos. Mira Estados Unidos, Estados Unidos, ayer el presidente Biden, sacó una medida que puso un arancel para los productos que vienen de China, que iba del 25% al 100%, al 100%. Daniel. Estados Unidos. Daniel, ahí Facundo Pastor. Sí, Facundo. Facundo Pastor, gracias por pararte un minutito ahí a charlar con nosotros. Se vivió un momento de suma tensión recién, porque, claro, encontraron que estaba justamente entrando Mayans y fuiste directamente a encararlo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te prometió? ¿Qué puede cambiar esto? Bueno, él reconoce que esto es la destrucción de la industria nacional. La industria nacional reconoce que, bueno, en cierta forma las pymes no somos escuchadas y atendidas como deberíamos ser, y que el jueves no iba a recibir, cosa que es muy importante que nos reciba, porque no habíamos sido anotados para exponer las pymes industriales. Acá, acá está, hay entidades a nivel nacional que están exponiendo y sabemos que están apoyando un proyecto que significa la destrucción de parte de nuestra industria. Y el pueblo, la gente, tiene que saber de que nosotros no somos formadores de precios, que nosotros no somos los culpables de que nos podamos competir a nivel internacional. Acá hay medidas que implementa el gobierno que no acompañan la producción nacional. Daniel, yo nunca te vi así, eh. Estás muy angustiado, se te ve incluso conmocionado. No, ¿sabés qué pasa, Facundo? Hay mucha presión. Yo estoy acá, me acompañan industriales, pymes, que se están fundiendo, que están cerrando sus empresas, ¿entendés? Y yo viví hace muchos años, mi padre falleció de tristeza porque no podíamos producir, porque no sabíamos con qué plata íbamos a contar en el día a día, porque venía todo de afuera, como ahora, y la industria nacional se había perdido en gran parte. Y eso significó la crisis, una crisis social muy grande, y significó también en la familia argentina una crisis, porque cerraban tantas fábricas, tantas fábricas, que los profesionales que quedaban sin trabajo, tenían que ir a buscar trabajo al exterior. Eso significó la industria, significó una crisis familiar también. Entonces, acá no se sabe eso, no se dan cuenta. Si vos sabés, si vos no sos competitivo, y tenés altos costos que no podés competir, yo te voy a abrir las importaciones, te estoy destruyendo. A ver, ¿qué no se entiende? Y le estoy dando, estoy sacando un proyecto donde le estoy dando a los inversores de afuera exenciones impositivas, para importar con arancés cero, sin proteger nuestra industria, que es lo que no hace Estados Unidos, por ejemplo. Daniel, ¿sabés qué te pido? Por ahí con Leo, si podés caminar entre la gente que está allí manifestándose, que te cuenten qué industria tienen, qué miedos tienen, qué cantidad de puestos de laburo dan, así conocemos un poco... A ver, hacerme ese favor, hacerme ese favor. Mirá, acá tengo un empresario, es la fábrica de guitarra más antigua que hay en la Argentina. Desde 1870 la empresa. Bueno, contanos, ¿cómo se llama tu empresa, tu pime? La empresa es antigua, fábrica de guitarras, la marca de guitarras Gracia. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué les está pasando hoy? No, es terrible, es una tristeza angustiante, que no te deja dormir, no te deja... No nos podemos mover ya, ya es increíble esto. ¿Cuántos empleados tenés? Nosotros llegamos a ser 40, hoy somos 30. Y tenemos una empresa que la construimos, la fabricamos e invertimos hace 12 años para 120 personas. Y nunca podemos... 120 personas. La empresa está fabricada en el pueblo Juxo de Berazategui, en el pueblo moblero madrero, y la fábrica estaba diseñada para tomar 120 personas. Y nunca la pudimos llegar a ese tope. ¿Qué siente alguien que está al frente de una empresa, y que la ve que cada vez se tiene que ir achicando, que cada vez le cuesta más vender? Tristeza, angustia y bronca. Mucha bronca, porque es el esfuerzo de mucha familia, de mi viejo de muchos años, de gente que trabaja hace más de 30 años haciendo guitarra, y hoy por hoy le tenés que decir que... O vamos a tener que cerrar, o vamos a tener que empezar a fabricar, no sé, urna para cenizos. ¿Tu dilema es hoy cerrar o cambiar de lo que produciste toda la vida? No, no, no. El dilema hoy, si sale de importaciones, es cerrar directamente. Cambiar de producto será por unos meses para paliar un poco la situación. Ya si sale esto, es un tiro en la frente. Leo, vamos por más ejemplos, dame un minutito porque Winokur tiene un dato sumamente importante. Esperá, dame un minuto, porque contar a Rosato, este dato que tiene Pablo, porque lo siguen dejando afuera a Rosato. Claro, acaban de modificar la lista de oradores, acaban de hacer algunas sustituciones, algunos que se bajaron, otros que se agregan. Rosato sigue sin estar, no va a poder participar de lo que es el plenario de comisarios, por lo menos de hoy. Nos están convocando, nos están convocando a las fymes, Daniel. No, no, recién. Pero el senador, el senador Mayán lo escucharon todos, el senador Mayán dijo que el jueves nos convocaban para exponer. Bueno, hasta ahora no está. Yo voy a creer en el senador Mayán, ¿está bien? Y eso, pero no solamente tiene que decir el senador Mayán, lo tiene que decir de todos los jefes de todos los bloques, que nos tienen que escuchar. Porque nosotros le hablamos a todos los senadores, nos hablamos a uno solo, de un partido, queremos que estén todos. Hasta ahora no estás. Bueno. Ni la de hoy, ni la del jueves. Bueno, entonces por ahora no lo convocan a Rosato, evidentemente Mayán dijo cualquier cosa. Dame un minuto, más ejemplos. Vamos a darle, vamos a darle. De PYME. Vamos a darle algunos minutos más, a ver qué pasa. Recién entró, ¿no? Le quiero preguntar a Guido lo que significa el mundo PYME para la hora de pensar en el puesto de laburo. Ya te doy Guido. Leo, dale. Sí, bueno. ¿Tu nombre? Rubén Pallones. Bueno, contame, tu PYME, ¿qué produce? Yo soy el presidente de la Cámara de Manufactura del Cuero, Marroquinería. Nuestro sector está muy castigado en este momento porque el mercado interno está destruido, las ventas nos han bajado arriba del 40%, 50%. No estamos pudiendo exportar porque no somos competitivos. El 50% del cuero que se produce en el país sale sin ningún tipo de manufactura, salado a nuestro principal competidor que es China. Y si el RIGI se concreta, vamos a volver a un modelo donde esto se va a profundizar y vamos a volver a la época pre-Revolución de Mayo, donde el cuero se exportaba salado y acá no se manufacturaba nada. Todavía está vigente la... Sí, Facu. Pásamelo, si puedo hablar. De Belgrano. Si puedo hablar con este hombre. Preguntamos a patos y no vendamos el cuero sin procesar. Mirá, ahí te lo pasamos. Pásamelo, pásamelo. Quiero hablar un minutito con él. Quiero trabajar sobre el ejemplo de una campera de cuero o de unos zapatos de cuero. Ahí está. Porque él está hablando... ¿Cómo le va, señor? Facundo Pastor lo saluda. ¿Me escucha? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo es su nombre? Rubén Palione. Rubén. Rubén, acaba de dar unas cifras que son preocupantes. Usted habla de que el 50% del cuero que se produce en la Argentina sale de la Argentina sin manufactura hacia el principal competidor que es China que después reingresa productos a Argentina ya terminados. ¿Lo entendí de esa manera? Es exactamente así. De hecho, en algunos sectores, por ejemplo, talabartería, lo que tiene que ver con monturas y demás, nuestros asociados han perdido mercados internacionales, sobre todo en Europa, por la industria china manufacturada con materia prima argentina. ¿Qué podría hacer el gobierno para parar eso y dar el valor agregado a lo que se produce acá? ¿Qué podría hacer el gobierno? Hubo antecedentes. Acá hubo momentos donde directamente se prohibió la exportación de cuero salado y eso dio origen al crecimiento de una industria, de la industria curtidora, que hoy está en condiciones de procesar el total de la faena, que son más o menos 12 millones de cabezas anuales, y de esa manera bajar el costo de la materia prima en el país. Rubén, ¿cómo es su historia personal? Usted armó, tiene fábrica obviamente de manufactura de cuero, ¿cómo es su historia? Es la historia de muchas pymes que se han caído y se han levantado a lo largo de los años. Nosotros las pymes somos la resistencia a todos los intentos que se han hecho de revertir el modelo de sustitución de importaciones. Nosotros somos hijos de la sustitución de importaciones. Cada vez que se quiere revertir eso... Me imagino Rubén que en su pyme hay mucha, digamos, mucho de su vida puesto ahí. Muchas de las pymes son historias familiares, gente que salió adelante y pudo reponerse, gente que, digamos, hoy yo escucho que muchas veces se hablan de los emprendedores. No hay nadie más que emprenda en este país como son las pymes. Totalmente, totalmente. Y justamente porque sabemos reponernos, porque sabemos en momentos como este tenemos que tratar de achicarnos, tratar de ver cómo mantenemos el plantel porque a nosotros, nuestros empleados, la gente que trabaja con nosotros, las conocemos, conocemos su familia, conocemos sus historias. Y es muy doloroso achicar una estructura. Y después cuesta mucho volver a recuperar eso. Claro. En la industria del cuero, ¿cuánta gente trabaja, Rubén? Y en la industria solamente de la marroquinería, y estamos en cerca de 5.000 puestos de trabajo en blanco, y después, bueno, hay toda una gran cantidad de emprendedores que se la rebuscan como pueden en un contexto como el actual, y bueno, es muy difícil cuantificarlo, pero multiplica varias veces esas cifras. Rubén, gracias por atendernos. Sigo camino con Leo Godoy, buscando más testimonios. Muy interesante escucharlo. Guido, estamos hablando de un sector que da mucho trabajo en la Argentina, como son las pymes, ¿no? Sí, 7 de cada 10 trabajadores en la Argentina trabajan en la industria pyme. ¿7 de cada 10 trabajadores trabajan en la industria pyme? Sí, trabajan en alguna empresa pyme, pequeño o mediana empresa. También lo que escuchábamos recién es una realidad. Del 50% de trabajo informal que existe en la Argentina, también la mayor parte está concentrada en estas pequeñas... Esto último que decía Rubén, ¿no? Esto último que decía Rubén, que lo pinta de cuerpo entero. Se genera trabajo, pero al mismo tiempo es trabajo de menor calidad que en otras grandes empresas donde la registración y los derechos laborales suelen estar más... Bien, bien. Más testimonios, Leo. ¿Con quién te encontrás? Bien. Bueno, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Tu nombre? Mi nombre es Roberto Ventimiglia. Pertenezco al sector mueblero. Tengo fábrica... Mi fábrica tiene 70 años. La comenzó mi padre y ahora la seguimos... Después la seguimos los hijos y hoy estoy trabajando con mis hijos. O sea, estamos la segunda generación, tercera generación. Y bueno, nos dedicamos a ese rubro. ¿Cuántos empleados tenés? 90. 90 empleados. Con la perspectiva de hoy, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves el futuro? Y la verdad que hoy estamos sufriendo una recesión muy grande, una caída de venta de un 30% en un 40%, una pérdida de rentabilidad muy grande. Y lo más grave es que estamos notando la invasión de los productos asiáticos, muebles que vienen totalmente terminados y de ninguna manera podemos competir con los precios que venden en China y los beneficios que tienen en China, en India, en Corea para traer esos productos. Y bueno, vienen cientos de containers y esos productos aterrizan acá en la Argentina, pagan un pequeño impuesto de importación, se descargan en un depósito donde no generan mano de obra, no tienen que bancar los aumentos que estamos bancando nosotros en la energía, en el combustible, en el gas, porque no producen y salen al mercado. Entonces nosotros no podemos competir con los costos que tenemos directamente con los productos totalmente internalizados. Leo, ¿qué pasa? ¿Qué parte de la potencia? Hay unos fuegos, unos fuegos. Sí, parte de, no de ellos, sino otra protesta que hace minutos estaba acá, pero se empezaron a retirar recién del SOMU, creo que eran, que estaban aquí enfrente también, manifestándose en contra de la ley de bases. Entonces, pero ahí terminó, ahí podemos seguir hablando. Que complete Roberto y avanzo, voy a Paula al bolsillo de la gente. Dale. Roberto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Facundo Pastor los saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? Bien. Bien, bien. ¿Y cuánta gente dijo que tiene en su PYME? 90 empleados. 90. En forma directa como corresponde. Bien. ¿Y usted cree que va a tener que recortar su plantel de trabajadores? No, o sea, recortar no es nada. El miedo es tener que cerrar también. Porque es imposible competir con los productos que vienen de los países asiáticos, que el costo de producción que tienen y el costo impositivo es el 30 o el 40% de lo que tenemos nosotros. Bien. Entonces, y los beneficios que tienen ellos para exportar y poder entrar los productos en otros mercados, fíjense que países que no tienen prácticamente desocupación o muy baja la desocupación como Europa o Estados Unidos, ponen restricciones para que no invadan los productos totalmente industrializados. Bien. Roberto. Y nosotros acá abrimos el mercado. Sí. Sí. No, 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 por favor, completa. Abrimos el mercado. Y esto ya sabemos lo que va a pasar, porque ya lo sufrimos en la época de los 90 y en otras oportunidades. Y bueno, hoy estamos acá, esto va muy acelerado. Y nosotros estamos acá no en contra de nadie, sino de ningún gobierno. Siempre apoyamos a todos los gobiernos y creemos que el país se levanta con mayor producción. Y esto es destruir la producción, porque si yo tengo que, estoy fabricando como ahora, mucha menos cantidad, y con los aumentos de costo que tuve, el costo fijo incide tremendamente. No tengo forma. Hoy yo estoy, y la mayoría estamos abiertos porque tenemos stock y estamos trabajando con el stock que tenemos. O sea, hoy no estamos pensando en la rentabilidad, no sé si me explico. Bien, Roberto, gracias por estos minutos. Leo, ya volvemos a esta protesta de industriales, que arrancaba muy temprano con Rosato, el titular, justamente el que los agrupa, discutiendo o tratando de, bueno, buscar un camino para ver si los pueden escuchar adentro del Congreso. En paralelo, el gobierno homenajea a Carlos Menem en la Casa Rosada, y mientras tanto el bolsillo de...